El concejal capitalino por fuerza republicana, Ricardo Busi, que fue legislador, fue el hijo de uno de los gobernadores que tuvo Tucumán, conversó con nosotros, no podía estar en vivo en el programa, y yo le pregunté por qué creía que nos inundábamos y cuáles son las soluciones que tiene este problema grave que padece el sur de la provincia de Tucumán. Pareciera que sí, y a medida que se sigan peleando los políticos como chiquilines, esto va a ir creyendo, yo veo como un escándalo las peleas entre Perón y Mansur, Cano y Amaya, y los tucumanos con el agua hasta el cuello, yo creo que esto es un horror. Yo lo llamo a la reflexión de estos cuatro dirigentes tucumanos que no están haciendo nada por la provincia y que necesitamos que se pongan de acuerdo para fijar políticas públicas que resuelvan una exportación de esta cuestión. Cuando uno mira hacia atrás, decimos, hay posibilidades de que Tucumán haya hecho, hubo posibilidades de que Tucumán haya hecho las obras hidráulicas necesarias, porque a los ríos o los influencia la naturaleza o los influencia las obras que hace el hombre. Ahora, no todos los gobiernos tuvieron la posibilidad, el gobierno de su padre podía pagar los sueldos y no sé si le alcanzaba para más obras, Miranda no podía sostener la gasa de los hospitales, tal vez Ortega tuvo algún margen de fondos públicos, y después tuvimos el gobierno de Alperovic, que ocupó el 35% del tiempo desde que retornó la democracia hasta el día de hoy y no se hicieron las obras. Entonces, me parece que los rangos de responsabilidades son diferentes, ¿no? Sí, y hay que aclarar también que en el gobierno de Buzzi, si bien no había un mango en la provincia de Tucumán, por lo menos Buzzi se preocupó por esta situación y llevó un plan a la Nación y buscó el apoyo de otras provincias y de ahí salió el Canal Federal. El Canal Federal era un zanjón, si se me permite lo grosero de la expresión, al pie del cerro para recoger el agua que le sobra a nuestra provincia y aparte llevarla hacia provincias donde les falta este líquido y a la par beneficiar al campo productivo del sur tucumano con canales de riego. En definitiva, resolver la cuestión de fondo, porque lo que nos pasa a nosotros es que en tres meses de todos los años llegó de una manera incontenible. Y ahí era donde había que aplicar el Canal Federal, que teníamos el apoyo de la Nación, que era quien iba a financiar la obra sin por un mango a los tucumanos, y comprometía a Santiago Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Las tres provincias que me acabo de mencionar firmaron el acuerdo y tuvieron la ratificación de las legislaturas correspondientes. La única provincia que no avanzó, y por eso nos hizo la obra definitiva, fue Tucumán porque la legislatura de Bussi, la que le tocó a Bussi en suerte, no acompañó esta gestión, y bueno, ahí pasó el tren nuevamente. Sí, y era una legislatura con mayoría de la oposición. ¿Dónde estaba el Peróvic casualmente, no? Uno de los conductores de aquella legislatura. Y por supuesto que el responsable máximo de todas estas cuestiones es el Peróvic, porque fue la etapa cíclica que vivió Tucumán con mayor... Y no hizo nada sobre el particular. Y yo quiero preguntar, ¿ahora dónde están? Mira, estamos a mitad de abril, y en lo que va del año, la Cámara de Senadores se soñó una vez. Y la Cámara de Diputados no se soñó nunca. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros representantes de Tucumán? ¿Qué están haciendo nuestros diputados y nuestros senadores ante esta situación tan afligente? Cuando realmente viene el presidente de la Nación Argentina a sacarse una foto. Viene solamente a sacarse una foto, no hace un anuncio. Ni uno, no habló con la gente, no trajo algún paliativo para suavizar esta tremenda situación que está trabajando a los tucumanos. Así que estamos rodeados por enemigos, estamos gobernados por gente irescrupulosa que no le interesa la cosa pública, lo único que importa es pelearse como chiquilines, saber quién tiene la ventajita electoral para quedarse con el carro. La clave en todo esto está en lo que acabas de decir. En Tucumán las lluvias se concentran en tres meses. Hay que embalsar el agua para poder tener disponibilidad y para poder tener riego. Esto hay que definirlo, ¿cómo lo hacemos? Por algún mecanismo. Por algún mecanismo. Está bien, no quiere que... Y si la madrid se va a inundar siempre hay que sacar a la gente de ahí. Ahora, si no se va a inundar, porque si ahora se enobra hay que... Hay que acelerar, pero no podemos quedar en el estatus quo. A mí la sensación que me da es que todos buscan quedarse en el estatus quo y pedir que esto no vuelva a pasar. Pero la información que nos dan los que estudian el cambio climático nos dicen que ya no vienen estas grandes lluvias cada 10 años, vienen cada 2. Con el agravante que se hizo una obrita ahí en Alberdi, totalmente mal hecha y absolutamente desbordada, un canal de desagüe que realmente se desbordó ante la primera lluvia. Y también hay otra obra faraónica anunciada, que es el dique Potreo del Clavillo, que está en el límite entre Catamarca y Tucumán, que sistematizaría los ríos Medina y Astro, que son los que permanentemente desbordan hacia los... Sí, son los más bravos. Pero eso está en puro anuncio. Llevamos un año y medio de gestión de Macri y todavía no se hizo nada. A ver, caminando a buen ritmo tenemos 6 años por delante. En estos 6 años podemos tener más inundaciones. El tema es qué más hacemos. Y lo que llama la atención, esto es lo que acabas de decir vos, la gente quedó estupefacta. Porque jugaron a ver quién tenía la pistola más larga y quién tenía más pólvora, porque parece que entre el gobierno provincial y el gobierno nacional lo que quieren mostrar es esto, a ver la capacidad bélica de cada uno. Y movilizan a la gente para buchar o para aplaudir al funcionario. Yo no puedo creer realmente que estén en esta situación tan afligente, estén preocupados por los silbidos o por los aplausos. Es realmente inaudito. Yo protesto contra esta situación. No puede ser que sigan discutiendo, que presenciemos atónitos como se pelean entre Manzul y Cano, o entre Alperovich y Domingo Maya. Basta de esta situación. Entonces, tenemos que descubrir los dirigentes que nos puedan sacar de esta situación con madurez, con responsabilidad y fundamentalmente con preocupación. Bueno, Fuerza Republicana se caracterizó por tener buenos cuadros técnicos. Tal vez esta sea la oportunidad para volver a que los cuadros técnicos trabajen y hagan una propuesta que todavía no la están haciendo los otros partidos políticos. Sí, de hecho, bueno, estos cuadros técnicos fueron los que llevó adelante este proyecto del canal federal, que lamentablemente, como dijimos, no fue ratificado por la legislatura. Pero, por supuesto, que ponemos a consideración tanto del Gobierno Nacional como del Provincial en nuestros proyectos, en nuestros cuadros técnicos para dar una solución definitiva a esta cuestión. No podemos seguir esperando, seguir rezando para que el año que viene no pase lo mismo. Hace 15 años estamos haciendo esto. Y no damos una solución. Sí. Ricardo Puzzi, muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego. Ingeniero Díaz Lozano, buenas noches. Bueno, yo decía a la apertura del programa, y usted lo acaba de escuchar a Ricardo Puzzi. Tucumán tiene un ecosistema que desafía la política. Sí. Yo creo que Tucumán, este drama que estamos viviendo, lo pudo claramente haber evitado si hubiese tomado las decisiones adecuadas hace mucho tiempo atrás. Y, de hecho, ya se conoció. No, usted lo ha hecho bien. La cuenca del Salí es una cuenca muy estudiada. De hecho, hubo una compañía alemana, la Capri, que se hizo famoso por tenerlo a Eichmann, entre los que hacían medianos afueros de los ríos. En la década del 50. Del 50 al 53, que hizo un estudio muy profundo de toda la cuenca. Después vinieron los italianos con la Edison, que venía de Milán en la época de Frondizi, que también hacen otro estudio importante. Y después la propia Agua y Energía, que es una empresa argentina del Estado en ese momento. En la década del 90 fue eso. Lo de Agua y Energía. Concretamente en el año 91 lo terminan en el estudio. Pero intervieron 40 profesionales, 25 tomos, 130 mapas. O sea, mapas de todo tipo. Bien. O sea que la cantidad de datos que había para tomar decisiones que eviten estos problemas estaba a la vista. Pero hasta ese momento existía el criterio de que este tipo de contingencias eran consecuencias de la naturaleza. O sea que no se podían controlar. Un criterio totalmente equivocado, que fue lo que a mí me chocó cuando nos tocó visitar justamente con el gobernador Ortega de ese momento estas poblaciones inundadas. Sí. De que en donde se aparentaba llevar algún tipo de solución, con colchones, sacándolas de los lugares, llevándolas a escuelas, alimentos, agua. Pero no se resolvió el problema principal, que era evitar que el agua entrara a la casa de esas personas. Ese es el problema que... Bien, bien dijo usted. El gobernador no está para ir a apagar los incendios. Tiene que evitar que se produzca el incendio. Claro, adelantarse a las consecuencias que tienen los desafíos. Ahora, usted lo dijo muy bien y me gustaría resaltarlo. Porque acá, de pronto, hay que terminar con algunos mitos. A la naturaleza se la puede administrar adecuadamente con obra cívica. O sea, el río, el agua y el suelo es un conjunto dinámico que se va modificando y se va alterando. O lo administra en la mano del hombre o lo administra la naturaleza a su capricho. Es así. Es exactamente así. Es decir, yo no le puedo decir a la naturaleza cuándo va a llover ni qué cantidad de agua va a caer. Pero sí puedo manejarla el agua para que no dañe ni los ambientes donde vive la gente ni la obra civil que cuesta mucho dinero a la sociedad como los puentes que se caen, las rutas que se destruyen, en fin, todo eso. Y yo puedo evitar los daños de la inundación manejando el agua. Y en ese sentido se hizo una convocatoria amplia, la hice yo desde la vicegobernación. Porque a usted le tocó vivir, repitamos, esa inundación en la Madrid donde Ortega se hizo famoso al levantar en sus brazos a una señora. Así es, así es. Que tenía también el episodio este del manejo de las compuertas de escaba que terminaron, digamos, por dañar severamente a la Madrid. Entonces, se convocó a las universidades. Las universidades participaron de la convocatoria, tanto la tecnológica como la estatal. Y también un sinfín de ONG que estaban muy preocupadas de hace tiempo por el tema ambiental, profesores de la Facultad de Agronomía, de Sotecnia, expertos en suelos, en fin, se hizo un gran conjunto de personas que vinieron a aportar gratuitamente y en forma de honor en sus conocimientos y sus propuestas. Y se hizo un debate que duró como tres meses. Consecuencias del debate es este trabajo en donde se plantea un plan para la provincia ejecutar en tres, cuatro, cinco años y apagarlo en veinte. ¿Estamos hablando de qué año? Repetimos. Año noventa y tres. Noventa y tres. Ya estaría hoy pagado y ejecutado y dando los beneficios si se hubiese hecho a tiempo toda esta obra. Las obras son de distinto tipo, ¿no es cierto? Porque van desde el criterio de quitarle velocidad al agua que baja por las laderas de los cerros, porque esa agua cuando baja cuando más velocidad tiene, más volumen tiene, arrastra sólidos, los sólidos colmatan los lechos de los ríos y entonces facilitan, digamos, que las aguas salgan desde el cauce e invadan las ciudades y los pueblos. Entonces, la forma de quitarla es con la corrección de torrentes, digamos, con los aviones, con los desarenadores, con todos los mecanismos que hay para ir modificando el torrente para que tenga la menor velocidad posible, recuperar la cubierta vegetal, ¿no es cierto?, en los cerros con una forestación adecuada, ¿no es cierto?, que eso... Tanto en el cerro como en la llanura. Sí, tanto en los cerros como en la llanura. Porque en el cerro lo que se recomienda es que haya distintas variedades de especies, distintas edades y en la llanura esa hierba dura que no permite que el agua tome velocidad. Pero no se olvide usted que el agua en cantidad en Tucumán no viene ni de las aguas, de hielo, ni de los más antianos no viene como consecuencia de la lluvia. Entonces las lluvias van formando sus propios cauces en los cerros que son los que nosotros empezamos a controlar a partir de este tipo de propuestas. Y después están los embalses que hay embalses laterales, frontales, en fin, de distinto tipo entre los cuales estaba previsto por supuesto el potro del clavillo, el potro de las tablas, la angostura que en ese momento... Bueno, había una serie de embalses previstos y otros más chicos, ¿no es cierto?, a lo largo de las distintas cuencas. El análisis se hizo sobre desde la cocha hasta la capital porque la otra parte de la cuenca que es la que abarca trancas y los otros departamentos, esa tiene, maneja menor cantidad de agua, menos conflictiva. Esta es mucho más conflictiva. Si bien el suelo es más erosionable, por eso que se trabajó para proteger el cadillal también sobre los ríos que están, el choromoro y otros ríos que están del otro lado, pero por otros motivos. Entonces, este trabajo preveía una inversión del orden de los mil millones de dólares en un momento donde la provincia tenía 800 millones de dólares de presupuesto, pero no todo era pago del crédito, de lo que en esa época estábamos hablando de créditos internacionales, no todo era pago porque había un repago que lo ayudaba a la propia obra, porque se incorporaba miles de hectáreas al riego, con lo cual se multiplicaba la producción agrícola ganadera, porque se incorporaba energía eléctrica que pasaban estos nuevos, ya sea la angostura, la lososa, el potro de los astabros, el potro de los clavillos, que pasaban también a ser un elemento que sumaba el 30% de los beneficios venía de la energía y el 70% de la mayor producción agropecuaria y prácticamente se pagaba solo toda esa inversión que hacía. Si a eso le sumamos la obra que no se destruye como ser puentes, caminos, las viviendas de la gente que no se destruyen porque el agua ya deja de entrar, también se preveía la protección de las laderas de los ríos porque no basta con evitar que no bajen los sólidos, sino también hay que mantener ensanchados y limpios los cauces de los ríos que es lo que no se hace tampoco. Bien, ingeniero Díaz Lozano para que quede claro... Porque tenemos una ventaja, quiero decirle qué ventaja tenemos. Tucumán es un plano inclinado, entonces en la medida que facilitamos el escurrimiento del agua, el agua no se queda y se va rápido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que no se hace? Lo que usted está queriendo transmitir con toda claridad es que la preocupación por este tema en Tucumán viene de la década del 50 que se fue renovando periódicamente, o sea, que hay conocimiento técnico y hubo conocimiento técnico para hacer las obras necesarias. Totalmente. Lo que faltó es el dinero y ahí viene usted, lo señala con mucha claridad, Alperovia ha tenido 3 mil millones de dólares de promedio en los 12 años que estuvo. Fue el único gobernador que dispuso dinero suficiente como para hacer estas obras y muchas más y muchas más y sin embargo no las hizo. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Cuando no hacen este tipo de obras teniendo el dinero para hacerlo es porque directamente no les interesa. Bueno, él estuvo surcado siempre por buenas noticias y ocupaba todos los días la plana de los diarios y de la traducción. Las malas noticias vienen a poner un poco de equilibrio con lo que pasó durante el año. Él no era un gobernador que venía a resolver los problemas de los tucumanos. Él venía a aprovecharse, digamos, del tema del gobierno porque él no amaba el pueblo, armaba los dineros del pueblo que es otra cosa distinta. Entonces, él venía a hacer uso de un sistema que le permitiera él conservar al poder con la conquista del voto fácil. Entonces, no le interesaba realmente resolver los problemas, los problemas de trabajo. ¿Qué industria nueva tenemos desde que Alperovio asume el gobierno de Tucumán? Ninguna. Absolutamente ninguna. Bien. Para terminar, ingeniero, entonces, las obras hidráulicas no son irrealizables. No. Tienen un costo pero a la larga por los beneficios que generan y los daños que se dejan de producir esto termina teniendo un costo positivo. Hay que hacerla. Tucumán tiene que enfrentarla. Todavía estamos a tiempo de empezar a construir un medio ambiente en donde podamos manejar el agua y evitar las inundaciones. Porque además los eventos estos extraordinarios de la naturaleza tienen una frecuencia mucho mayor que la que tenían antes. Cada dos años estamos sufriendo grandes inundaciones. Dos de los problemas que... El problema es un problema complejo, ¿no? Y no en toda la formación de las cuencas actúan estos factores de la misma manera. Pero el tema del sobrepastorio en altura y la tal indiscriminada también afectan y tiene que ver con esto que usted dice. En la medida que hay menos protección, ¿no es cierto? De las laderas de los cerros, en la medida que se desbasta más el medio ambiente y se lo va degradando, aumenta obviamente la peligrosidad de las aguas que maneja el sistema. ¿Qué es lo que se da?